¿Y de TQM o TKM? ¡Ojo! Cuidado, debate ahí, ¿eh? ¿Quiero respuestas? Yo TQM. TKM. Pringao, pringao, pringao... La Q era de pringao. La Q era de tener el graduado escolar. Muy buena, sí, 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 total. No tengo nada que decir. Un subnormal de mi... Tienes que poner TKM, XM... ¿Qué dices tú? Eso es ininteligible ya. Y había gente en mi colegio que ponía TQCA, que era te quiero como amigo o te quiero como amiga, para dejarle bastante claro a todo el ganado que estoy libre, que esto solo es mi amigo.